Para subir aquí, se necesita permiso. Se los juro, nunca había visto tantas personas con armas. Esta colonia en Monterrey, una de las ciudades más importantes en México, es tierra de nadie. Este barrio es peligroso, muy peligroso. El cerro es de nosotros, el que quiere subir aquí lo esperamos. Ellos controlan, supervisan cada movimiento y mandan aquí. Lo que sucede en este barrio, solo pocos lo pueden saber. ¿Te ha tocado correr, esconderte? Sí, muchas veces. Tengo casi 10 años en esto ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa si yo vengo, ustedes no me conocen, entro? Bueno, pues pasa, pero ya está bien checado todo. Hoy tuve acceso al territorio más temido en Nuevo León, donde ni siquiera la policía puede entrar. Se nos acercan todos, nos rodean y nos dicen, se van, pero se van ya. Bueno, tenemos bastante tiempo subiendo. Obviamente vengo con gente que es de aquí, que conoce aquí. Y, pues, obviamente así es como nos reconocen y puede uno subir un poco más tranquilo, pero siempre es, pues, inseguro. Y, bueno, nosotros vamos a tratar de llegar lo más alto que se pueda. Vamos a tratar de captar algunas cosas. Estamos a una hora en la que, la verdad, hace mucho calor. La gente no está como afuera, no hay mucha actividad en este cerro. Entonces es, pues, un poquito más fácil llegar a lo mejor a lugares donde en la noche, pues, obviamente nadie entraría. Les platico rápidamente lo que pasó. Prácticamente íbamos subiendo con una persona que vive aquí, este, que es vecino. Se los juro, nunca había visto tantas personas con armas de fuego. Todos, todos, todos las traen aquí. Se nos acercan todos, nos rodean y nos dicen, se van, pero se van ya. No les puedo describir gráficamente lo que sucedió ahí arriba, pero este es el lugar más peligroso de Monterrey. Este barrio es peligroso, muy peligroso. Pablo, tú eres de aquí, de los tanques de Guadalupe. Sí, aquí me crié. Ok. Aquí naciste, te criaste, aquí vives. Sí. Y esto está muy cerca de la independencia y de la risca. Se dice que estas tres colonias son las más peligrosas de Monterrey, ¿es cierto? Pues, para el canón de aquí, pues, a lo mejor sí. ¿Sí? Sí. ¿Pasan demasiadas cosas aquí? Pues, de todo un poco. Bueno, nosotros hoy estamos intentando subir, no más que se pueda. Creo, pudiera ser lo más peligroso allá hasta arriba. No, pues, si quiere, ahorita le puedo avisar que van por aquel lado o decir que van a hacer algo por allá. Y ya les, pues, para que vayan. ¿Seguro que no va a pasar nada? No, aquí no, nada de eso. Ok. El cerro es de nosotros, el que quiera subir aquí lo esperamos, va. Contra los que quieran venir a bajarnos, pues, aquí estamos, va, esperándolos. Y, pues, para que mires todo, va, donde vamos a andar. Y, pues, de aquí para allá, puro pinche cartel de Jalisco, la... Y, aquí sigamos rifándola, no hay más, va, papi. Gracias por permitirles aquí que subiéramos el equipo. Este, yo, muchas gracias. Platíquenme un poquito del barrio. ¿Sí es tan peligroso aquí, como se dice? No, pues, ahorita ya está tranquilo. Antes estaba más feo. Sí. Ahorita ya cuenta, ya está todo controlado. Ya todo antes... Ahorita puede entrar cualquiera, nomás con que no venga con otras cosas, va, a querer dañar el barrio ni a la gente. O sea, que el problema aquí es cuando alguien de fuera quiere venir a hacer algo malo. Sí, de los malos, va. Aquí cuidamos a la gente, que nos roben, que nos anden extorsionando, que no anden haciendo nada. Aquí nomás nos dedicamos a nuestro trabajo, va. Sí, ustedes, entonces... Aquí el barrio está tranquilo, aquí cualquiera puede venir a pasearse, a darse un tour, pero, pues, mientras no venga con cosas malas, va. ¿Qué pasa si yo vengo, ustedes no me conocen, entro y simplemente subo y me los encuentro a ustedes? No, pues, pasa, pero, pues, ya está bien checado todo. O sea, ustedes ya saben que yo llegué. Sí, ya sabemos que llegó, ya sabemos por dónde va y todo. O sea, cada por donde va pasando ya sabemos dónde va y todo. O sea, no, va por allá, va por allá. Si es desconocida, va. Ajá. Cuenta si aquí entra un desconocido que, digamos, no, ustedes vienen siendo de gobierno o así, nomás estamos checando. Cualquiera, va, la gente. O sea, a lo mejor un carro que ustedes no conocen, ustedes ya saben que entraron y en algún momento lo van averiguando o simplemente los invitan a salir de aquí. No, no, pues, nomás checamos que no vengan a hacer nada malo. Ajá. Ya si vienen a hacer otras cosas que quieran venir sobre de alguien de aquí o acá, pues, ahí sí se les echa todo el cerro encima. ¿Y qué tal es su relación con la policía? ¿Los quieren? Ah, no, no nos pueden ver, no nos pueden ver, ni a ellos a nosotros, ni nosotros a ellos. Pero, pues, mientras nada. ¿Es una relación que no va a prosperar, por así decirlo? No, pero... No, pues, policías y ladrones, da de cuenta, siempre vamos a ser los bandidos y ellos los policías nos van a seguir, va. Pero, pues, aquí no tenemos relación con la policía ni nada, aquí no nosotros trabajamos para nosotros y... Y, por ejemplo, cuando normalmente hay ese tipo de redadas, ustedes, ¿qué hacen? Corren, se quedan, se van, se esconden. No, pues, nos escondemos en la guarida, tenemos nuestras guaridas. Sí, obviamente, yo no te voy a preguntar en dónde son, yo sé que eso es secreto, pero... No, pues, como usted puede ver, está todo el cerro muy grande para donde pueda, podemos correr, podemos correr para canteras, para arriscas. Tenemos varias salidas para las colonias, para otras colonias de aquí mismo del cerro. ¿Te ha tocado correr, esconderte? Sí, muchas veces, tengo casi 10 años en esto ya. ¿En serio? ¿Y qué es lo más fuerte que te ha tocado? No, pues, cuando estoy rodeado de todo. ¿De la policía? Estoy rodeado de la ley que pienso que me van a agarrar. ¿Tuviste que correr, esconderte? ¿En algún momento te ha pasado algo? No, sí, man, así rodeado fuera de donde estoy yo, pero me andan buscando, vaya cuenta. Pues, estamos guardados, escondidos, esperando si va a pasar algo o no, va a lo que Dios quiera. ¿Que les gusta estar aquí? Sí, no, pues, que está chido, en la noche si viera cómo se mira todo, toda la ciudad y todo. Sí, y yo entiendo que a veces, este, gente que no es de aquí entra y ustedes también pueden... Espera, ¿qué es eso? 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 Es más, vamos a hacer algo. Se los puedo enseñar en mi Instagram, vayan a mi Instagram porque, este, esto está bastante fuerte. Síganme como Pia Díaz Oficial y ahí vamos a mostrar el video completo de todo lo que traen aquí. Aquí arriba, ahí, hay, hay cosas, señores, hay... Bueno, ustedes en los comentarios, escríbanme si habían escuchado hablar de este barrio aquí en Monterrey. No se les olvide dar like y compartir este video en todas sus redes sociales. Yo soy la Pia Díaz, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!